Seguro que podemos dar una ayuda que en el momento inicial puede llegar a ser hasta decisiva y ya los casi cuatro millones de euros que ha supuesto el programa EMEGA desde el año 2009, en el año que viene se volverá a convocar, va a ser más de un millón de euros, pues ya digo, distribuido en pequeñas ayudas y en muchos pequeños proyectos en toda Galicia, pues sirve para que esto sea una realidad, que hoy lo podamos visitar y que todo lo que tiene que ver con la conciliación, con favorecer la igualdad, con ayudar a que las mujeres también puedan emprender este tipo de proyectos.